Cambiando de tema, un diputado hizo conocer que Carlos Mesa recibió más de un millón de bolivianos, esto dentro del trabajo como vocero. ¿Y qué fue lo que dijo el candidato presidencial? A continuación la nota, John Guzmán tiene los detalles. La información se hacía pública este miércoles y señala que el expresidente Carlos Mesa recibió más de un millón de bolivianos durante los cinco años que estuvo en la vocería de la demanda marítima. Este detalle está escrito en respuesta a la petición de informe solicitado por el diputado Wilson Santamaría al Ministerio de Relaciones Exteriores, parlamentario, que hizo conocer la información. El informe ha establecido que el expresidente Carlos Mesa recibió, dice, un total de un millón veintidós mil ochocientos cincuenta y cinco bolivianos. El señor Mesa no iba a viajar con su dinero, ¿no es cierto? Si estaba cumpliendo una misión oficial, aunque tampoco era funcionario, una figura medio extraña, es lo que ha ocurrido aquí. Asimismo se puntualizó que el equipo que acompañó a Carlos Mesa también erogó gastos con un montón mayor al que habría recibido el expresidente. Le hemos preguntado de igual forma si se ha erogado gastos para el personal, si había personal de apoyo para la vocería marítima y ahí se ha apuntado un otro detalle de un millón ochocientos treinta y dos mil bolivianos. Entre consultorías, pasajes, refrigerios, viáticos, salario, aguinaldo, doble aguinaldo, dice el detalle. Después de reconocida esta información casi de forma inmediata, el expresidente y vocero de la causa marítima respondió, aseverando que iniciara un proceso penal contra dos parlamentarios de la Asamblea Legislativa Rafael Quispe y Wilson Santamaría. Las infamias de los representantes nacionales Rafael Quispe y Wilson Santamaría muestran el nivel de degradación por un mero interés electoral de una causa nacional que debiera estar por encima de cualquier consideración, especialmente si los argumentos, entre comillas, presentados son tergiversaciones de hechos, medias verdades o difamaciones como la presenta. Iniciaré inmediatamente un juicio sobre el particular a Rafael Quispe y a Wilson Santamaría. Argumentó que él nunca recibió dinero como salario y si bien se hizo gastos para desarrollar su trabajo en la vocería, todo estaba a cargo del Estado y con rendición de cuentas. El trabajo que hice entre 2014 y 2018 durante cuatro años y medio, tuvo como condición inexcusable cuando fui invitado, cuando me invitaron a tomar esa responsabilidad, yo les dije, mi condición es hacer ese trabajo sin recibir salario algún. Todo el trabajo que hice fue completa y totalmente ad honorem. Estas son las hojas de respuesta que recibió el diputado Santamaría desde la Cancillería y las mismas señalan que se realizó gastos en favor de Carlos Mesa en torno a viáticos, pasajes y otros por un monto de más de un millón de bolivianos. Gracias por ver el video.